Que es la manera más efectiva para mí, porque en las transmisiones aquí, si lo dejan la pregunta en el chat, es muy complicado porque se sube y luego tiene que volver a pegar y todo esto. Entonces voy a ir revisando las tarjetitas. Batallo para rezar el rosario. ¿Tienes alguna recomendación? Rezarlo con más personas. Creo que es lo que ayuda bastante. Estar acompañado a la hora de rezar el santo rosario, eso ayuda bastante. Porque cuando uno lo reza, bueno, es que también hay que entender que el santo rosario es purificador de las potencias del alma. ¿Qué son las potencias del alma? La memoria, el intelecto y la voluntad. Y en este sentido, pues hay una purificación, porque nuestras potencias están bastante contaminadas con bastante ruido y todo esto. Entonces es normal que rezar el santo rosario al principio sea algo tedioso, pero poco a poco entrando, uno puede entrar en ese clima de oración. Pero bueno, así como una recomendación rápida, rezarlo con más personas. Creo que soy adicto a la masturbación. ¿Algún consejo? Ok. Déjame quitar también tu pregunta. Te voy a responder, pero para quitar tu identidad y respetar tu identidad. Ok. Con respecto a la masturbación, generalmente va relacionado con la pornografía. Yo lo primero que sé que ahorita es un poco complicado por la situación, pero lo mejor que puede servir es tener un director espiritual, un sacerdote director espiritual en lo que uno pueda llevar lo que se llama accountability, como conteo, contabilidad. Ese sería el término contabilidad. También estoy por grabar un video porque hay una empresa que tiene un tipo de monitoreo para dispositivos y que ese tipo de monitoreo es precisamente para ayudar a quien tiene adicción a la pornografía. Entonces, haz de cuenta, si tú tienes un director espiritual, lo pones a él como que reciba a todo lo que tú te metes. Entonces es una manera de poder tener esto. Ahora, muy difícilmente la masturbación viene sin no hay algún tipo de estimulación, por ejemplo, con la pornografía y todo eso. Pero si si fuera así, ese caso, muchas veces la actividad física ayudaba porque hay una potencia. Entonces el deporte ayuda mucho. No sé, pero yo habría que ir a la raíz de dónde viene tu adicción a la masturbación y eso te podría ayudar teniendo un director espiritual porque ahí hay un proceso para seguir. ¿Qué opinas de rezar el rosario en latín? Pues que es muy bueno, muy bueno. De hecho, yo lo rezo. Bueno, ahora mismo tengo ya bastante tiempo rezándolo junto con una amiga y lo rezamos en cuatro idiomas. Pero cuando yo lo hago solo, lo rezo en cinco. Por ejemplo, cuando yo lo hago solo, hago un misterio en español, uno en latín, uno en griego coineo, griego bíblico, uno en inglés y uno en portugués. Y con mi amiga, que es con la que con frecuencia rezo el santo rosario, elegimos un idioma por día. Entonces es un día en inglés, un día en español, luego es en latín y luego en portugués. Nada más. En griego, porque es un poquito más complicado en griego coineo y todavía no se lo he enseñado a ella. Pero me parece bien. Además, en el caso del latín, pues es la lengua oficial de la iglesia. Yo creo que sirve mucho. ¿Por qué se da el miedo a la muerte? ¿Cómo superarlo? Yo primero definiría los términos. Yo creo que el miedo a la muerte, estrictamente hablando, no es cristiano, porque el miedo paraliza. Otra cosa es el temor. Y en el caso del temor, me parece que hay una cuestión muy natural de conservación de nosotros. Es por la cual nosotros pues comemos, porque si no nos podemos morir de hambre. Entonces es una cuestión de conservación. Si ya es un aspecto de miedo, yo creo que revisaría cómo está mi fe. Porque en realidad el cristiano no le tiene miedo a la muerte. De hecho, los primeros cristianos al día de la muerte le llamaban el 10 natalis, que significa el día del nacimiento. Los primeros cristianos festejaban en sus funerales. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una dimensión de resurrección. ¿Cómo lidiar con personas difíciles? Se me vienen a la mente dos cosas. La primera, que te revises para ver si tú no eres una de esas personas. Porque cuando ya uno categoriza a las demás personas como difíciles, muy probablemente uno no se aguante ni uno mismo. Entonces creo que la primera cosa sería hacer un buen examen de conciencia para ver si tú no eres una persona difícil, por ejemplo, para otros. Eso ayudaría mucho a tener una visión más objetiva. Pero segundo, vamos a decir, las personas difíciles son buenísimas, buenísimas para el perfeccionamiento de uno. Hay un psicólogo católico muy bueno acá en el sur de California, se llama el doctor Johnny Zaguirre. Y él cuenta que tenía un amigo que se dedicaba a la pesca, pero masiva, en buques y todo eso. Entonces el doctor John le dijo, oye, pero ¿cómo le hacen? Salen por días a pescar, pero ese pecado muerto, o sea, no les va a durar. Y entonces este pescador amigo del doctor Johnny Zaguirre le dice, no, es que no los matamos. Los pescamos y los metemos en una piscina, en el buque, y los ponemos ahí vivos. Dice, pero bueno, como quiera, todos ahí apretados, o sea, listo, no están muertos, pero tampoco creo que lleguen muy frescos a nosotros. Todos ahí apretados, dicen, no, 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 es que les aventamos, creo que así se llama. Un tipo como de piraña, que se llama Manuceto, creo que así se llamaba. Y se la aventamos y todos andan como las olimpias, para que no los muerda la pirañita esta. Entonces este ejemplo lo pone el doctor Johnny Zaguirre porque dice, las personas difíciles nos hacen que verdaderamente nos ejercitemos, que no nos aburguesemos. Entonces es una bendición en este sentido, pero te repito, lo primero que yo diría es hacer un buen examen de conciencia, porque cuando uno cataloga difíciles las otras, muy probablemente uno también es difícil y uno no se está diciendo la verdad. Entonces, y ya cuando uno reconoce que sí es difícil, bueno, ya un poquito se cree con menos autoridad como para apuntar. Entonces este, y bueno, si hay personas difíciles, este, pues nos sirven de entrenamiento. ¿Puede llevarse dirección espiritual por medio virtual? Estrictamente hablando, yo no lo recomiendo, porque la comunicación sí tiene que ser de persona a persona. Pero este, pero dada la situación actual, creo que dentro de las opciones quizás sea la mejor, la videollamada, por ejemplo. Entonces este, pero siempre que se pueda hacer en persona, siempre será lo mejor. Lo personal no, nadie lo suple. Estoy a punto de ir a un año novicio. ¿Qué me aconsejas? Honestidad. Honestidad. O sea, mucha transparencia con tus formadores. Hay siempre la tentación en la vida consagrada, como en los seminarios y todo esto, de estar simulando. Entonces, si son buenos formadores, no les va a espantar tus dudas, no les va a espantar tu basura, no les va a espantar, mientras no la justifiques, claro está. O sea, es reconocer no con sí mismo la propia debilidad, sino es reconocerla, pero para dar la batalla. Entonces este, pero mucha transparencia, sobre todo y ante todo con el que vaya a ser el sacerdote, que vaya a ser tu director espiritual. Pero transparencia más no poder. La simulación no sirve, no sirve en realidad en ningún estado de vida, pero sobre todo yo creo que ya estamos hartos de que en la vida consagrada, el foco, vamos a decir, que apesta, es fruto de la deshonestidad, del encubrimiento. Entonces, mucha transparencia. Podría recomendar otras cosas, pero la que se me ha venido en la cabeza es eso. ¿Cuál es tu opinión de Agustín Laje? Me parece muy valiente, primero muy inteligente, la verdad que es rápido para razonar, va. Me parece muy inteligente, también me parece que su defensa de la vida pues es ejemplar, pero al ser libertario simplemente no puedo estar de acuerdo con su visión económica, porque la iglesia, así como confronta el socialismo y el comunismo, también confronta el capitalismo, o el liberalismo económico, que son estos libertarios. Entonces, en esa parte simplemente, no solamente yo, no creo que ningún católico debe de adherirse a la visión económica que tiene Agustín Laje o a la visión libertaria, porque es contraria a la fe católica. Ahora, el ARS, me imagino que es su obispo, Martín ha dado su apoyo a Biden. ¿Qué opinas al respecto? Nadie puede apoyar, que se diga católico, nadie puede apoyar a un político abortista. Entonces, no hay para dónde hacerse, no hay para dónde hacerse. Y en el caso de Biden, pues ha sido financiado por Planned Parenthood, la industria abortista más grande del mundo. Y a la que ha elegido como candidata a la vicepresidencia, es todavía mil veces más radical sobre la perspectiva del aborto. No hay para dónde hacerse, un católico no puede apoyar. Ahora, he quedado claro, tampoco Trump es opción, porque tampoco Trump, Trump ha hecho cosas a favor del no nacido. Eso no se puede negar y se le debe de reconocer con justicia. Pero no es por vida, porque por vida es defender y promover toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, cosa que no hace Trump. Les he repetido, por ejemplo, en los centros de detención, todavía está el aborto permitido. Y eso sí, ha quitado otras políticas que metieron los demócratas. Pero esta no la toca. Y además, hay muchas cuestiones en donde verdaderamente la dignidad humana de nacidos, tanto dentro del país como en otros países, ha sido totalmente violada por políticas de él. Entonces, yo lo que estoy aconsejando es un partido verdaderamente por vida, aunque es pequeño, que es el American Solidarity Party. Creo que esa es la opción realmente moral para un católico. Vamos a decir, los demócratas son un mal. Trump y los republicanos son un mal menor, porque hay que decir la verdad. O sea, cuando tú ves la agenda de los demócratas y la agenda de Trump, pues Trump es un mal menor. Pero cuando tú ves la agenda de Trump con el American Solidarity Party, el American Solidarity Party es un bien menor. Nunca digo yo un bien mayor, porque yo no me dieron ni siquiera el partido American Solidarity Party. Yo me dieron a principio. Entonces, o en el peor de los casos, esto también es moral, el voto nulo. Entonces, que no significa no votar. Simplemente es hacer un voto nulo. Te puedes votar por ti mismo o por alguien que tú creas virtuoso. Pero es una forma de decirle a la clase política, ¿saben qué? De todos no elijo. No hay ni dónde escoger. Entonces, ahí están esas opciones. Pero no hay para dónde hacer. Yo no encuentro una sola justificación para un católico apoye la candidatura demócrata. No, no. Ahora, también déjenme decir una cosa más. Entonces, nuestro Señor nos dice que hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y hay que reconocer ciertas cosas buenas también en los demócratas y en cualquier parte. Hay una cuestión que le escuché a el mayor experto sobre la Virgen de Guadalupe, Monseñor Chávez, Eduardo Chávez, que dice que cuando Obama, la comitiva de Obama fue a México, yo no sé, me acuerdo si fue Obama, pero bueno, el caso que fue Biden. Y Biden se dice católico. Entonces, quiso ver a la Virgen de Guadalupe. Y dice Monseñor Chávez que lo pasó hasta mero atrás. O sea, realmente la puertita que hay atrás de la Virgen de Guadalupe. O sea, tal cual. Usted estuvo cara a cara con la Virgen de Guadalupe. Y dice que Biden en ese momento se arrodilló y lloró, 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 lloró. Esto, ¿por qué lo narro? Primero porque Monseñor Chávez es alguien serio y cuenta esto no por favoritismos políticos. Además, esto pasó cuando Biden era vicepresidente. O sea, que ni siquiera había cuestiones de campaña. Pero me parece que este signo es por eso que tenemos que orar por todos los políticos. No nomás por los que nos caen bien. Porque si este hombre se vio tirado en lágrimas delante de la imagen de Virgen de Guadalupe. Esta es mi opinión personal. Cerrado, cerrado no estará. Claro, mientras siga con su política abortiva no hay forma de cómo apoyarlo. Pero al mismo tiempo estoy diciendo. Si este hombre se fue tocado. Que no lo podía ni aguantar. O sea, ahí Monseñor Chávez porque no paraba de llorar, de llorar, de llorar. Este, yo creo que vale la pena orar por él para que quien quite y se pueda convertir al respecto de estas políticas abortivas que no pueden ser apoyadas por ningún católico. ¿Qué opinas del cierre del seminario de San Rafael Mendoza en Argentina? Creo que me uno bastante. Haría algunas matizaciones, pero busquen el pronunciamiento del padre Carlos Spahn. Me parece que son de los más respetuosos, equilibrados, pero también valientes. Yo creo que para la respuesta rapidita me adhiriría a la opinión casi por completo que dio el padre Carlos Spahn. Búsquenlo, tanto en Facebook como en Instagram. Por ahí está rolando el video. ¿Qué libros me aconsejarías para identificar y sanar heridas emocionales? La Biblia, primero. Hay un libro, no sé si está en español. Es de Jean Bannier. Jean Bannier que se llama, creo que es From Brokenness to Community. Este, creo que se llama así. Si no, recientemente busquen en mi muro de Facebook. Me taggearon para una cuestión de dinámicas que no le iba a aceptar, ¿verdad? Porque simplemente pues yo no puedo estar así con los tags. Entonces tenía que ser un libro, una portada de libro por 25 días. Entonces, este, mejor puse los 25. También lo compartí aquí, pero aquí ya se borró. Pero en mi perfil de Facebook, ahí van a encontrar. Y estoy casi seguro que puse ese libro. Ese de Jean Bannier. Creo que se llama, al menos en inglés, es como From Brokenness to Community. Creo que es uno de los libros muy buenos para poder entender las heridas desde una perspectiva de fe. ¿Tienes algún itinerario diario de oración? ¿Qué nos aconsejas para llevar una vida de oración? Yo les recomendaría ser muy prácticos. Mi vida es muy, o sea, no es esquematizada. Es muy cambiante. Entonces, este, yo lo que les recomiendo es, poco antes de dormir, planear el día siguiente. A lo menos en sus tiempos, ¿va? Si tienen citas y todo eso, yo trato de salvar generalmente dos tiempos. Que es el tiempo de la misa y el tiempo de oración. Entonces, por lo general, siempre acostumbro hacerlo por la mañana, precisamente por si el día se vuelve muy cambiante, este, no sacrificar esto que es bastante importante. Entonces, yo diría que no se programen tanto en la vida de oración a largo plazo, sino que vayan en el presente, al día, ¿va? Entonces, este, ¿es sano espiritualmente buscar pareja en páginas por internet? Si me preguntas personalmente, yo no lo creo sano. Y no lo creo sano porque no creo ni siquiera sano que uno ande buscando pareja. Porque si vamos a entender que el matrimonio es una vocación, vocación significa llamado. Por lo tanto, es Dios el que llama, uno el que responde. Si es Dios el de la iniciativa, Dios a su tiempo pondrá a la persona. O sea, yo lo que recomiendo es vivir el presente, ¿va? Con todo, con toda la mayor calidad y caridad posible. Y Dios colocará todo a su tiempo, ¿va? Entonces, yo no estoy a favor ni de andar buscando ni en internet, ni fuera de internet. Si lo que uno tiene que estar buscando es hacer la voluntad de Dios en el momento presente, ¿va? Que ahora es la hora de estudiar, que ahora es la hora de trabajar y todo eso. Y en ese contexto, Dios pondrá su tiempo. Porque cuando ya uno anda buscando y desesperado, pues, corre el riesgo de no descubrir, sino de elegir. Y la vocación se descubre, ¿va? Entonces, esto no significa que Dios tenga a esa persona, ¿va? No, Dios respeta la libertad como tal. Pero yo digo que cuando mi centro es buscar hacer la voluntad de Dios en automático a la persona que elegiría, usualmente va a estar equilibrada esa elección, ¿va? Entonces, ni en internet, ni fuera, yo recomiendo andar en búsqueda de personas, de pareja. Yo les digo, busquen primero hacer la voluntad de Dios. De hecho, en la Sagrada Escritura dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás, todo es todo, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿va? Las personas que han abortado, ¿realmente crees que podrán encontrar la paz y dignidad? Sí, este, porque Dios es misericordioso y Dios sana, ¿va? De hecho, para aquellas personas que han abortado, hay un ministerio que se encarga concretamente de ayudar a sanar, que se llama el viñedo de Raquel, ¿va? Pueden buscar el viñedo de Raquel y hacen retiros precisamente para ayudar a sanar a las que han pasado por un aborto intencional. Si fuera de la iglesia no hay salvación, ¿qué pasa con las tribus contactadas? Ok, hay que entender, en realidad esto es verdad. Fuera de la iglesia católica no hay salvación, porque es la única iglesia de Cristo. Algunos, erróneamente, católicos, dicen que eso lo cambió el concilio Vaticano II, no lo pudo cambiar, porque el mismo concilio Vaticano dice que la iglesia es sacramento de salvación, ¿va? Ahora, sacramento significa misterio, y en ese misterio es, vamos a poner el caso de los indígenas. Imaginemos un indígena que está en una parte en donde nunca ha escuchado de Cristo. La misma Sagrada Escritura dice que a cada quien se le juzgará según se le ha dado, ¿va? Entonces, esta persona, si actúa de acuerdo a la ley natural que tenemos todo ser humano, todo ser humano tenemos la ley natural que viene de Dios, que no es perfecta en el sentido de que lo que la perfección es la ley divina o la revelación, pues no conoce a Cristo. Pero si seguía por la ley natural, lo más probable es de que esta persona se salve, pero se salva por los méritos de Cristo administrados por la iglesia. Pero si nunca fue católico, pero es que católico no se va a reducir a un aspecto de ticket, ¿va? Decir, soy católico, ¿no? Entonces, este, la dimensión, el misterio de la iglesia, por eso es misterio, sacramento de salvación, ¿va? Entonces, lo que no cabe duda es de que Dios salva siempre por la iglesia, pero esa iglesia tiene unas dimensiones misteriosas en donde también el Concilio Vaticano II dice que Dios ha regado semillas de salvación, ¿va? Este, o de verdad, vamos a decirlo así, en culturas que ni siquiera son cristianas, ¿va? Ahora, puede haber también otro indígena que, aunque le llegara un misionero, no se convertiría, ¿por qué? Porque no está obedeciendo su ley natural, es necio. Pues ese, aun cuando no llegara alguien a evangelizarlo, se condenaría. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la ley natural y de su conciencia, ¿va? Que Juan Pablo II hablaba que es el santuario de Dios, ¿va? No formó, quizá hasta deformó su conciencia, ese muy probablemente tiene riesgo de condenarse. Pero es que también, y por último, cualquiera que diga que es católico, no tiene ticket de salvación, más al contrario. Por ejemplo, en los grupos de apologética, yo les digo, sí, alégrense mucho que por la Biblia, por la historia, por la filosofía, por la teología, por tantas áreas, podemos comprobar que la única iglesia fundada de Cristo es la iglesia católica. Alégrense de eso. Pero que les tiemblen las rodillas, ¿por qué? Porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Qué significa esto? Que el juicio más severo lo va a tener un católico. Porque un católico no tiene un solo pretexto para con Dios, para no salvarse. Porque Dios a su iglesia le ha dado todos los medios de salvación. Todo. No hay de qué quejarse. Entonces eso, por eso ahorita, cuando yo veo grupos y gente en las redes sociales y todo esto, tan emocionados por apologética, sí, a mí me gusta la apologética. Pero si la apologética nos sirve para sentirnos la mamá de Tarzán, más perfectos y santos que otros que no son católicos y todo eso, cuidado, hermano. Porque sí, te repito, nosotros tenemos por historia, por Biblia, por tradición apostólica, por tantas vías, comprobar que somos la única iglesia fundada por Cristo. Pero eso nos monta un compromiso mayor. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Mi mamá dice que no quiere comulgar en la mano, se siente mal, se siente triste, pues que respete su conciencia, que haga la comunión solamente espiritual y listo. Nada más lo único que les digo es aquellos que sientan que por conciencia no pueden comulgar con la mano, nada más respeten a aquellos que prefieren comulgar en la mano antes que no comulgar. Y que son personas que comulgaban frecuentemente en la boca y hasta de rodillas. Pero que ante esta situación, antes prefieren comulgar en la mano que no comulgar. Entonces yo nomás les digo eso. Traten de no asfixiar a los otros, a las conciencias de los otros. Ni los otros que les asfixien a ustedes. Eres un exagerado, como que con tu conciencia no puedes comulgar en la mano. Respetémoslos a aquellas personas que en su conciencia no pueden comulgar en la mano. O sea, que en su conciencia no les dejan. Respeta su conciencia y ustedes, si son de esas personas, respeten su conciencia y hagan nomás la comunión espiritual. Pero al mismo tiempo, respeten a aquellos que bajo conciencia, aún siendo ellos prefiriendo comulgar en la mano, al no haber esa posibilidad, prefieren antes comulgar en la mano que no comulgar. Simplemente respeto mutuo de las conciencias. Porque estas dos vías están permitidas por la iglesia. Entonces está claro que la mejor siempre será en la boca y de rodillas. Eso nadie lo debe de quitar. Pero pues tampoco podemos ser asfixiantes de las conciencias de otras personas en esta situación. Otra cosa es que si alguien quiere comulgar ya indebidamente. Esa es otra cosa. Por ejemplo, autocomulgar. O sea, que tú agarres la hostia del copón. Eso no está permitido. O cualquier otro tipo de abuso. Ya de comuniones sacrílegas. Pero hasta ahora, la comunión en la boca y la comunión en la mano es permitida por la iglesia. Simplemente respeten la conciencia y no asfixien la conciencia de cada uno. Que no estamos para tiempos. O sea, ya bastante tiempo. El tiempo es bastante difícil como para que estar asfixiando la conciencia del otro. Que si comulga en la mano. O el otro porque exagerado, porque no comulga en la mano. Y prefiere no comulgar. O sea, respetemos la conciencia de mientras sea permitida la forma con la que se va a comulgar por la iglesia. Tranquilo. Vi una publicación de Solidarity Party que colocaron una imagen de Black Lives Matter. ¿Qué pasó ahí? No sé. Pregúntales. Yo personalmente, por eso hablo. Yo apoyo principios. Yo no me adhiero a ningún partido. De hecho, hace unos años hubo una ala de ideología de género que se quiso meter en el American Solidarity Party. Gracias a Dios le cerraron la puerta. Pero ningún partido en este sentido es perfecto. A veces les puede faltar información o lo que sea. Pero con todo y todo, ustedes analizan. Por eso les llamo que el American Solidarity Party es un bien menor. O sea, los demócratas son un mal. Trump es un mal menor. Los de American Solidarity Party es un bien menor. ¿Por qué? Porque el católico no puede mediocrizarse ni aficionarse. Ay, pues el American Solidarity Party es la salvación. No. Evidentemente, delante de los demócratas y de Trump, les llevan por mucho. Porque realmente la visión de ellos es verdaderamente probida. Se adhieren a algunos principios de la doctrina social de la iglesia. Entre ellos el Solidarity, la solidaridad. Pero tampoco hay que mesianizar partidos ni candidatos. Simplemente hay que tener la madurez de poder discernir. Pero pregúntales. Cristian, ¿qué nos recomiendas a los que trabajamos en salud con los pacientes COVID en agonía? Tener mucha compasión. Compasión significa en griego, compatire, sufrir con. O sea, tener mucha compasión. Entender que ustedes tienen el privilegio no solamente de tratar seres humanos en sufrimiento o en carencia. Sino que por la fe sabemos que Cristo está presente en ellos. Fui enfermero y no me atendiste, no me visitaste. Entonces, entender que cada cuerpo, cada que toco, cada mano que toco para poder poner, no sé, alguna inyección o lo que sea. Es la mano de Cristo. O sea, nada beneficia más a un trabajador de la salud. No solamente ahora del COVID, sino en todo tiempo como ver la presencia real, porque es real, aunque mística, de Cristo en los sufrientes, en los enfermos. Porque hay muchos que simplemente reducen la parte de la salud a un número. El número 34 de la sala tal, 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 tal. El cristiano no se puede dar ese lujo. El cristiano, si es, trabaja en el área de la salud, se tiene que dar cuenta que en cada uno de esos seres humanos, de manera mística, está especialísimamente Cristo sufriente. Hacer ese acto de conciencia ayuda mucho. ¿Leer la Biblia me da sueño? ¿Es normal? Pues hay varias cuestiones que ver ahí. Si la leo cuando ya he tenido una jornada de trabajo, si tengo problemas, inclusive, por ejemplo, una persona que tiene un cansancio crónico, posiblemente sea un signo de estrés. O sea, hay tantas cuestiones, no sabría responder eso. Habría que preguntarse por qué hay sueño. Ahora, si la pregunta es, ¿hay algún tipo de influencia maligna que nos dé sueño en las cosas sagradas? Sí, pero es básicamente el demonio que azota ciertas heridas. Entonces, es típico, decía el padre, un amigo sacerdote, el padre Carlos Santillán, ¿cuántas veces estás recendo el rosario y no aguantas el sueño? Y dice, no, no me voy a dormir. Y vas y te acuestas y ya no tienes sueño. Entonces, dice, en esos casos, el demonio estaba azotando alguna herida. Entonces, pero si no he aguantado el sueño y voy y me duermo, pues estoy cansado o estoy deprimido o tengo mucho estrés o me falta alimentación. Estoy desnutrido. Hay tantas cosas por las cuales uno puede tener sueño. Si Dios ya nos salvó del pecado, ¿por qué estamos buscando la salvación constantemente? Porque lo que Cristo hizo fue quitarle y arrancarle ese poder al pecado. Porque cuando uno peca, cuando uno ofende, la culpa que uno tiene o adquiere es de la medida del ofendido. Es decir, un solo pecado. Así es chiquitito. Un solo pecado, ¿a quién se ofende? A Dios. Es decir, tu culpa tiene la medida de Dios. La culpa es la medida del ofendido. Que siempre explico. Si yo ahorita le pego a Juanito que está pasando por la calle, pues sí, me meterán 24, 48 horas a la cárcel. Pero si le pego a Trump, creo que me muestran un poquito más y no es que me dan la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la culpa depende del ofendido. Del tamaño del ofendido. Por lo tanto, la salvación que Cristo nos trajo fue la posibilidad de no estar esclavizados en esa culpa. Porque Él sí pagó por nuestros pecados. Esto queda que cuando nosotros pecamos, si hay arrepentimiento, propósito de enmienda, bueno, los pasos, por ejemplo, para una confesión, nosotros nos beneficiamos de esta acción salvífica de Cristo. De hecho, el sacerdote, por eso dice en primera persona, porque está actuando en la misma persona de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Entonces, es esta cuestión. No es una cuestión de que Cristo nos salvó de todo, pagó por todos nuestros pecados, que sí los pagó, pero no nos va a montar ese perdón. Nosotros somos libres y nosotros podemos rechazar esa acción salvadora. Entonces, en este sentido, pues hasta que nos muramos, nosotros tenemos que hacer una constante conversión precisamente para no ser malagredecidos, escupir, cerrar la puerta de ese perdón que ya se nos ha dado, pero que no se nos va a imponer si nosotros lo rechazamos. Que eso es lo que hacemos cuando pecamos. Rechazamos esa acción liberadora. Se oye un poquito fuerte, pero Dios no necesita de que tú te arrepientas para perdonarte. O que te vayas y te confiesas para perdonarte. Porque Dios te está perdonando en el mismo momento que tú estás pecando, Él te está perdonando. Pero, pero, ese perdón, vamos a decirlo así, no entra en ti si tú no te arrepientes. Pero el perdón ya está ahí dado. Simplemente Dios no lo, te lo va a imponer. Si tú no te arrepientes, si no entras en un proceso de conversión, se queda fuera ese perdón. Pero ese perdón ya está dado. O sea, Dios no es alguien que decir, no, 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 sabes qué, no te arrepientes, no te confieses, etc. Hasta que no haga, te vea eso, te voy a perdonar. No, Dios no es un caprichoso como nosotros. O sea, en el mismo momento que yo estoy pecando, Dios me está perdonando. Pero ese perdón no se activa si tú no te arrepientes. Queda cerrado, vamos a decirlo, inútil. Porque Dios respeta nuestra libertad, ¿no? Y ese perdón viene precisamente por su sacrificio, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí la cosa. ¿Podría un sacerdote dejar su ministerio y seguir estando en comunión con la iglesia? Sí, por eso hay dispensas que da la iglesia. Y sacerdote será para siempre, eso no se quita. Como el bautismo, el sacramento del orden sacerdotal imprime carácter, ¿va? Entonces, eso significa que no se borra el sacerdocio, ¿va? Pero la iglesia a ciertos sacerdotes, por X razón, les puede dar una dispensa y siguen en la iglesia. O sea, y ya no ejercen su ministerio. Aún cuando, eso está claro, un sacerdote con dispensa o inclusive un sacerdote suspendido. Es decir, que más bien la iglesia es la que le dice, ya no puedes ejercer como sacerdote. En los dos casos, tienen obligación de administrar sacramentos en peligro de muerte. Tanto el sacerdote suspendido como el sacerdote que pidió una dispensa para ya no ejercer como sacerdote, tienen la obligación de administrar, como sacerdotes serán siempre, no se les quita, tienen la obligación de administrar sacramentos en peligro de muerte.